Hola, hola a todos, hola y bienvenidos a otro video, bienvenidos a mi canal Espero que todos estén bien hoy, espero que estén super bien Hoy en este video voy a estar comiendo de nuevo donuts Estas son de Dunkin Donuts, la última vez que hice video comiendo donuts eran de Krispy Kreme Creo que se llama el lugar, el otro lugar eran de Krispy Kreme Incluso era mi primera vez probándolas, nunca había probado donuts de Krispy Kreme Siempre como las de Dunkin y esa vez compré Krispy Kreme porque había escuchado que son super más ricas que las de Dunkin Donuts Entonces bueno, estas son de Dunkin Donuts Donde yo vivo hay un Dunkin Donuts por todos los lados, entonces se me hace más fácil comprar donuts de Dunkin Donuts, miren Tengo la Boston Kreme que es mi favorita Coconut también, ustedes saben que a mí me encanta todo lo que tenga coco Bueno, es actualmente Toasted Coconut Toasted Coconut Es de Strawberry Glaze, Blueberry Glaze que nunca le he probado a su mic, déjame tomar eso Y Apple Crumble No me las voy a comer todas porque no puedo, pero a ver cuántas me coman Bueno chicos, empecemos con el video, déjenme saber abajito en los comentarios si les gustan las donuts, a mí me encantan Voy a probar la de Blueberry Glaze primero Está deliciosa Me gusta 10 out of 10 Me gustan las cosas de sabor a Blueberry Creo que en español es arándanos Me encanta esta, está super rica, nunca la había probado Un clic, en Luis Gonzalo, con este hueón No me gusta Chau Tengo esta bebida de Starbucks Que es mi favorita Es el Mango Dragon Fruit Lemonade Ya esta pura agua Porque la he tenido ahi Chicos como ven Sirve mi micrófono Si vieron el ultimo video que puse Estaba grabando con el micrófono pequeño Porque mi micrófono no servia Y bueno no se que le estaba pasando Y entonces bueno Hoy chequee de nuevo Apague mi teléfono Yo pensaba que era tal vez los cablecitos Incluso probé A ver si eran los cables Cambie los cables El USB Todo eso El adaptador Lo cambié Y le puse otro adaptador Y con ese micrófono No prendia Y con mi teléfono Solo que Era lo que no grababa Se pauseaba Como que hacia un glitch Entonces bueno Hoy que quise grabar video Intente de nuevo Apague mi teléfono Y Empezo a trabajar Creo que es porque Hago mucho en el teléfono Tal vez el teléfono Esta muy lleno O no se Pero Pero super raro Porque cuando grababa Cuando no conectaba el micrófono Pero si grababa Entonces cuando conectaba el micrófono No grababa Entonces yo pensaba que era Algo No se No se la verdad Está funcionando ahora Entonces Cut for me Pero voy a tener que averiguar Que fue lo que pasó Pero por ahorita está funcionando Entonces No se Estoy comiendo Estoy comiendo Más despacio Porque algunos de ustedes Dijeron que como muy rápido Y bueno si a veces creo que A veces cuando tengo mucha hambre Y no he comido y estoy Aguantando mi apetito para hacer el video Si como un poco rápido Ahorita no tengo mucha hambre Es solo como un snack Entonces Estoy comiendo un poquito más despacio Esa bebida no va con donuts Porque las donuts son dulces Entonces le quita lo dulce a esto Creo que solo voy a comer dos Entonces ya me termine la de blueberry Creo que solo voy a comer dos Porque la verdad no Estoy acostumbrada a comerme un montón de donuts Si me gustan las donuts Pero no se que me puedo comer Todo una caja de seis Yo cuando veo videos De N.E. Let's eat Comer Siempre me sorprendo La cantidad de postres que se come Porque Las cosas dulces No puedo comer En cantidad grande Un día le mostré a mi mami A mi mamá Que estaba viendo un video De ASMR De N.E. Let's eat Y a mi hermanito También le gusta ver Esos tipos de videos Ay por amor Estábamos los tres En la cama Y bueno Yo y mi hermanito Estamos viendo el video De N.E. Let's eat Y le digo a mi mamá Oh mira Me gusta ver este tipo de videos Entonces le estoy mostrando Para que vea Y me dice mi mamá Y se va a comer todo eso Y yo le digo Si Ella come Mucho Mucho Yo la verdad No puedo comer Cosas dulces No puedo comer En cantidad grande Entonces solo me voy a comer dos Pero si a veces me sorprende Cuando veo a N.E. Let's eat Comer Muchos dulces Porque Los videos De N.E. Populares Son los que Come dessert Si saben Quien es Debes haber un comentario Abajo Ella es Muy popular Ella y la hermana Se hace ASMR Pero más me gusta En I Pero ya Siempre me sorprende Esta es La Boston Cream Que es una de mis favoritas Donuts Cuando voy A Dunkin Donuts Siempre Escojo Una Boston Cream Porque me gusta El peeling Que tiene adentro Miren Miren Sí Torn de la Sonido Vamos a poner Sonido Don't judge me, así me he comido esta dona Siempre me gusta el amber, el feden de adentro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todo lo que tienen en el plato o en todo So, I apologize Anyway, estaban super deliciosas Espero que se hayan podido arreglar con el video Déjenme saber abajito en los comentarios Como siempre, denle un like, comenten Y suscríbanse al canal que me ayuda Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por todo el apoyo que me dan Y bueno chicos, nos veo en el otro video Bye Gracias